Hola a todos, los llevaré en un emocionante viaje por Bahrein, un país lleno de historia, cultura vibrante y lugares turísticos impresionantes. Prepárense para sumergirse en la rica historia de Bahrein, desde sus primeros asentamientos hasta su independencia y su transformación en una nación moderna y próspera. Descubriremos cómo civilizaciones antiguas como los sumerios y los persas dejaron su huella en este territorio. Pero antes de continuar no olvides suscribirte a este canal, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando subimos contenido, y no olvides darle like para que este video llegue a más personas. Bahrein tiene una historia rica y diversa que se remonta a miles de años. Desde los primeros asentamientos en la Edad de Bronce hasta la llegada de los sumerios y persas, Bahrein se convirtió en un importante centro comercial y una parada crucial en las rutas de comercio entre Mesopotamia y el Valle del Indo. A medida que avanzamos en el tiempo, descubrimos cómo Bahrein fue influenciado por diferentes imperios y civilizaciones, como los asirios, los babilonios, los persas y los árabes. La ubicación estratégica de Bahrein en el Golfo Pérsico le otorgó un papel crucial en el comercio marítimo y en las rutas de navegación entre el este y el oeste. Durante el siglo XX, Bahrein experimentó cambios significativos, desde el dominio británico hasta su independencia en 1971. La economía del país se transformó, pasando de depender principalmente de la pesca y la perlería a convertirse en un centro financiero y turístico de renombre mundial. La cultura Bahreiní se caracteriza por su hospitalidad y su arraigado sentido de comunidad. Los Bahreiníes son conocidos por su amabilidad y por recibir a los visitantes con los brazos abiertos. Además, el respeto por las tradiciones y la preservación de la herencia cultural son valores fundamentales en la sociedad Bahreiní. La gastronomía Bahreiní es una delicia para los sentidos. Los sabores intensos y las especies exquisitas se combinan para crear platos tradicionales como el machbous, un arroz especiado con carne, y el muhammar, un postre de arroz dulce. Los mercados y los restaurantes locales son lugares ideales para probar la auténtica cocina Bahreiní. El arte y la artesanía también ocupan un lugar destacado en la cultura de Bahrein. La cerámica, la caligrafía árabe, los tejidos tradicionales y las joyas elaboradas son ejemplos de la rica tradición artística del país. Además, Bahrein es conocido por su escena artística contemporánea, con galerías de arte y eventos culturales que exhiben el talento local y regional. La música Bahreiní es una fusión de influencias árabes y persas, y se destaca por sus melodías hipnóticas y su ritmo contagioso. Las danzas tradicionales como la ligua y el ara reflejan la alegría y la celebración en la cultura Bahreiní. Uno de los lugares más famosos de Bahrein es la antigua ciudad de Al-Atal Bahrein, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Este sitio arqueológico es un testimonio vivo de la rica historia de Bahrein, con sus ruinas que datan de la época de los dilmunes, los persas y los islámicos. Explorar las estructuras antiguas y caminar por sus calles empedradas es como dar un paso atrás en el tiempo. El fuerte de Bahrein, también conocido como Al-Atal Bahrein, es otro lugar destacado que no te puedes perder. Este impresionante fuerte, construido en el siglo XV, es un símbolo de la defensa y la fortaleza del país. Desde lo alto de sus torres, se puede disfrutar de vistas panorámicas del Golfo Pérsico y de los alrededores. Para los amantes de la naturaleza, el Parque Nacional de Jaguar es un verdadero paraíso. Situado en una isla frente a la costa de Bahrein, este parque ofrece una belleza natural excepcional con sus playas de arena blanca, sus aguas cristalinas y su abundante vida marina. Es el lugar perfecto para practicar buceo, snorkelos, simplemente relajarse y disfrutar de la tranquilidad. La Gran Mezquita de Al-Fate es otra joya arquitectónica que merece una visita. Esta impresionante mezquita, una de las más grandes del mundo, es un símbolo de la fe y la devoción de la comunidad musulmana en Bahrein. Su diseño magnífico y sus intrincados detalles son impresionantes. No podemos dejar de mencionar el mercado de Manama, conocido como el Soco de Bahrein. Este bullicioso mercado es un lugar ideal para sumergirse en la cultura local, explorar las tiendas de especias, joyas y artesanía, y disfrutar de la auténtica experiencia de compra Bahreiní. Estos son solo algunos ejemplos de los muchos lugares turísticos fascinantes que Bahrein tiene para ofrecer. Cada rincón de este país está lleno de historia, belleza y encantó. No se pierdan la siguiente parte, donde descubriremos experiencias únicas que se pueden vivir en Bahrein. En conclusión, Bahrein es un destino que combina historia, cultura y belleza natural de manera excepcional. A lo largo de este video, hemos explorado la rica historia de este país, desde las antiguas civilizaciones hasta su independencia y desarrollo moderno. También hemos sumergido en su vibrante cultura, desde sus festivales y tradiciones hasta su gastronomía única. Y, por supuesto, hemos descubierto algunos de los lugares turísticos más destacados de Bahrein, desde los sitios históricos hasta las maravillas naturales. Bahrein es un destino fascinante que ofrece una experiencia auténtica y enriquecedora. Ya sea que estés interesado en explorar su patrimonio cultural, relajarte en sus playas de aguas cristalinas o disfrutar de su animada vida nocturna, este país tiene algo para todos. Gracias por acompañarnos en este viaje virtual por Bahrein. Espero que hayas disfrutado aprendiendo sobre su historia, cultura y lugares turísticos. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre viajes y culturas fascinantes. Recuerda que Bahrein tiene mucho más por descubrir, así que no dudes en planificar tu próxima aventura y vivir en persona todo lo que este hermoso país tiene para ofrecer. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego y buen viaje.